Música Pues mire últimamente no están pasando los carros de la basura ya ves cómo está, los perros la sacan, la mosca, todo eso ya se ha vuelto muy feo. De ahí ya nadie ha pasado a la basura después de lo del huracán. Toda la gente saca la basura y se va acumulando, acumulando y no. ¿Qué opinas del servicio de recoja de basura en estos días? Está pésimo en estos días, está pésimo porque donde quiera está la basura, donde quiera. El tema sobre la basura constantemente está vuelto muy irregular. El sondeo de la basura no, como pueden ver, sobre todo en la calle y regularmente tardan ahora aproximadamente entre tres o dos semanas y media en recogerlas y se acumula como pueden ver. Y con estos tiempos en que ha habido mucha lluvia, la pestilencia y los aromas y todo esto se ha vuelto un caos ya que en el edificio y en las calles hay niños, hay animales, hay perros. Es un problema muy grave en esta región. No solamente en la región 93, se dan cuenta en las otras regiones alrededor, es muy poco constante el recogido de basura. Empezó apenas hace unos meses, hace aproximadamente como 10 meses, 2 meses y medio. Pasan la basura y cuando pasa, no se llevan todo. La verdad, y a veces se amontona la basura por todos lados, pero horrible. Y la peste, ni se diga más. Antes pasaba cada tercer día, cada tercer día, pero ahorita ya no. Por si ustedes lo ven, están amontonadas las basuras por donde sea, por las calles y hasta salen a tirar lo que veo en los camillones. ¿Algún llamado a la autoridad? Se les dice, pero pues no, así que no sabemos por qué hacen caso omiso a la ciudadanía, que somos los afectados en todo esto. Es, pues mal porque los perros rompen todo eso, todos los días, está regada la basura, volvamos a recoger. Todos los días lo mismo, recogemos y recogemos y no pasa la basura. Ha pasado una vez, después del huracán solo una vez ha pasado.